la otra vez como miramos si está cerrado después de esto cuando salimos mira como hay carro parqueado aquí sin problema o sea que esto parqueo no tiene eso para pagar este es el parque ahí la gente parquea y salió a caminar en Kutar y a ver todo el jefe creo que fue en una de estas la gente deja los carros con la puerta abierta cerca de una esquina de esta hicimos ir para allá que fue ya de salida que estábamos medio perdidos no fue aquí mira el jefe mira la rotonda en esta rotonda fue que cogimos para allá mira el jefe yo no me acordaba del jefe como quiero como que no en la esquina allá por la ¡Vamos a la demanda!